Muy buenas pequeñiles, hoy en Océano de Juego presentamos el juego de Istambul, el juego de dados. Juego editado por Pegasus Spy, el juego de ESEN 2017, de Rudi Geldor, el mismo creador del Istambul, pero hará su versión de dados, y ilustrado por Andreas Resch. Juego de 2 a 4 jugadores, de 20 a 40 minutitos, y para mayores de 8 años. Todas las condiciones las cumple perfectamente, funciona muy bien, a 2, 3 y 4, para mayores de 8 años, yo le digo perfecto, y una duración de 20 a 40 minutos. 30 minutos, exactos, más o menos. Vamos primero a meternos en temática y pasamos a la mecánica. Bienvenidos al bazar de Istambul. ¿Estás listo para una competición comercial? Si es así, necesitarás adquirir los codiciados rubíes más rápido que tus competidores. No estás solo, tus sirvientes recogerán bienes y dineros por ti. Utilizas tus ingresos solamente invirtiendo en mejoras, en mejorar habilidades o ahorrar para comprar rubíes. Con un poco de suerte y la estrategia correcta saldrás victorioso y podrás hacerte llamar el maestro del gremio comercial. Eso es de la temática. Pasamos a la práctica, a la mecánica. Es un juego de dados, en donde tendremos que lanzar unos dados, tendremos dos acciones que hacer con la tirada que nos haya salido y recogeremos recursos. Esos recursos luego los podremos entregar por unos rubíes o por otras cartas de mezquita o de cualquier otro elemento que haya en el tablero. Podríamos decir que es un tiradados y podríamos ser un poco pick and deliver. Y acogerte un sitio para después entregarlo el otro. Bien, una vez explicado un poquito cómo funciona Istanbul The Dice Game, vamos a ver directamente... ...cómo se juega. Bien, pequeñines, ahora vamos a explicar cómo se juega Istanbul, el juego de dados. Lo vamos a pasar... ...pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a poner todos los elementos del juego. Entonces tenemos aquí la mercancía, los setas de mezquita, cristales y rubíes, los dados de acción, cartas de mezquita y... ...de bazar, perdón, y el dinero. Tenemos de uno, de cinco y de diez. Lo segundo que tenemos que hacer es ver el número de jugadores para poner un tablero u otro. Este tablero es de dos a tres y por la parte de atrás lo tenemos de cuatro. Como veis, aquí para dos y tres jugadores y en los círculos rojos es donde se colocan los rubíes. Todos los círculos rojos se colocan rubíes. Si somos tres jugadores, pues este se quitaría. ¿De acuerdo? Y si somos... aquí también lo pones, si somos tres jugadores, se quita. Como somos dos jugadores, pues se dejan colocados aquí. ¿Vale? Vamos a bajarlo. Enseñado lo que es el tablero, tenemos que colocar seis cartas de seis losetas de mezquita, ya barajadas. La ponemos aquí, por ejemplo. Cinco y seis. Vamos a ponerlo así. Bien ordenadito. Luego lo que tenemos que coger es a cada jugador, si este es el jugador inicial, le daremos cinco monedas y un cristal. Y a partir de ese jugador se llevará una moneda más. Pues este jugador se llevaría seis monedas y un cristal. ¿Cuándo se acaba la partida? Lo pone aquí en el momento de que tengamos seis rubíes en nuestra zona. En el momento de ese se acaba la partida. Bien, una vez hecho la disposición del juego, vamos a ver cómo es la secuencia de Istambul, el juego de dados. Vamos a hablar de la secuencia del juego. Lo que podemos realizar en nuestro turno. Tenemos cuatro pasos. Uno sería coger los beneficios que tenemos al principio de nuestra partida, de nuestro turno. Dos, lanzar los dados. Tres, realizar dos acciones con los dados que tenemos. Y cuatro, pasar los dados al siguiente jugador. El primer paso es recoger los beneficios. Hay losetas de mezquita, como por ejemplo esta, que al principio de la partida nos dicen qué beneficios tenemos. En este caso, recibimos un cristal al principio de nuestro turno. Este recibimos tres liras y este recibimos una carta de bazar. Esos serían los beneficios si esas losetas las tenemos en nuestra zona de juego. El segundo es lanzar los dados. Cogemos cinco dados y los lanzamos. Hay losetas donde nos dicen que podemos, como esta, nos dicen que podemos tener, bueno, esta sería una acción más, pero hay otra que nos dicen que podemos lanzar más dados. Vemos los dados y en este paso podemos gastar un cristal para poder hacer un reroll o lanzar todos los dados de nuevo, si no nos ha gustado esa tirada. Nos quedamos con esta tirada, por ejemplo. Y pasamos al paso número tres, que es realizar dos acciones. ¿Qué acciones podemos realizar en el juego? Que hay aquí, en este paso, donde está toda la miga del juego. Por ejemplo, dice que si tenemos dos caras iguales, podemos coger un indicador de ese bien. Si tenemos dos caras de fruta, podemos coger ese bien y llevárnoslo a nuestra zona de juego. Si tenemos dos caras diferentes, como por ejemplo estas dos, pues nos dice que podemos coger un cristal. Pues tenemos dos cristales. Cogiendo, como veis, ya hemos cogido un bien, un indicador y hemos cogido un cristal. Se acabaría nuestro turno y se lo pasaríamos al siguiente jugador. Si tuviéramos esta loseta de tres acciones, pues incluso podríamos hacer esta, que es coger liras. Pero vamos a seguir explicando las acciones que podemos coger. Si gastamos tres diferentes, como pueden ser estas tres, pues nos dicen que podemos coger un indicador de mercancía marrón, que es una caja, que es un bien comodín. Lo podemos usar para todo lo que nosotros queramos. Si tenemos cuatro caras diferentes, como estas, pues podemos coger dos mercancías diferentes y llevarlas a nuestra zona, pero que no sean marrones. Por cada dado que nos vienen con dos monedas, pues obtenemos dos liras y las ponemos en nuestra zona. Si tenemos esta carta de loseta, esta cara de carta, perdón dicho, pues imaginamos que tenemos esta acción, pues cogemos dos cartas de mezquita, de bazar, perdón, y nos quedamos con una. La demás la descartamos. Si solamente tuviéramos una, pues tenemos que coger la primera. Aquí nos va a decir el efecto que tiene sobre nosotros y aquí el efecto que puede hacer a los demás. Pues nos quedamos con esta carta, esta se descarta, y hacemos su efecto. Ahora después explicaré toda la ecologación. En este caso es, pues obtenemos cuatro liras y si tenemos este indicador, pues la podemos vender por cuatro liras. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues con los bienes que tengamos, podemos obtener losetas de mezquita. Si tuviéramos, por ejemplo, tenemos este indicador y dos caras. Se usan estas tres caras, ¿vale? Esto también cuenta como cara para poder obtener los beneficios. Este se descarta, y con estos dos podemos obtener esta carta de la mezquita. La llevamos a nuestra zona de juego, y esto se pone de nuevo. Esto es como comprar la loseta de la mezquita. Luego podemos comprar los rubíes tanto o por bienes o por dinero. ¿Cómo se compra por dinero? Pues imaginemos que tenemos diez monedas, las gastamos, y obtenemos este rubí, y nos lo llevamos a nuestra zona de juego. Eso sería una acción. ¿Otra acción de la que podemos tener? Pues imaginemos que tenemos, vamos a poner en mercado, que tenemos este, así, 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 y así. Imaginemos que tenemos estos cuatro bienes, pues esto lo descartamos, y esto lo descartamos, y con esos cuatro bienes obtenemos otro rubí. El siguiente, pues, tendría que ser cuatro rubíes más otra mercancía, y en este tenemos que pagar doce para poder obtener este rubí. Esto sería en las alfombras. Luego tenemos los bazares específicos, las tiendas específicas, donde nos dice cuántos bienes tenemos que gastar, en este caso cuatro, para las telas, después pagamos cuatro, cinco y seis. ¿Qué más? Pues hemos explicado esto, esto y todo esto. Lo único que ya que nos queda explicar es, si tenemos cinco losetas de mezquita en nuestra zona de juego, nos llevamos directamente un rubí, y la partida se acaba en el momento de que un jugador tenga seis rubíes. La final del juego, se termina la ronda, y el que más rubíes tenga, en este caso, será el ganador. Bien, una vez explicado la secuencia de juego y cómo se juega, vamos a ver cómo se finaliza la partida, quién la gana, y la iconografía del juego. Antes de explicaros cómo se acaba la partida, un apunte muy importante. En el momento de que se van a recoger mercancías y no hay en la reserva, los jugadores que tengan ese tipo de mercancía deberán dejar uno en la reserva para que el jugador pueda obtenerla. Por ejemplo, si esto lo lanza el jugador uno, y el dos y el tres tienen esa mercancía, sueltan esta mercancía para que el uno pueda cogérsela y llevársela a su zona de juego. Bien, esto es todo lo que teníamos que saber, quería dar un apunte sobre las mercancías si faltan en el mercado. Bien, explicado esto, vamos al siguiente paso que es cómo se finaliza el juego y cómo se gana. Vamos a explicar ahora cómo se finaliza la partida y cómo se gana la partida. En el momento de que un jugador obtenga seis rubíes en su zona de juego, esperará que se termine toda la ronda y se acabará la partida. Si es el último jugador, en el momento que tenga los seis, se acabará directamente. Si hay empate, si hay jugadores que tienen seis rubíes, para desempatarla, lo que tenemos que hacer es vender la mercancía y los cristales, el que más dinero tenga será el ganador. La mercancía se vende por tres, pues si vendemos estas tres serían nueve y con una diez. Y esta sería seis. Y los cristales se venden por dos, así que sería ocho. Y como veis, ya la cosa ha cambiado. Este jugador tiene más dinero que este. Y este sería el nuevo ganador. Explicado cómo se juega y cómo se gana la partida, vamos a explicar ahora las iconografías que hay dentro de la mezquita y dentro del bazar. Estas son las iconografías de las losetas de mezquita que nos podemos encontrar. Aquí nos dice que al principio de la partida, al principio de nuestro turno, ganaremos un cristal. Si tenemos esta loseta, aquí tres liras y aquí una carta, como ya hemos explicado. Si tenemos esta loseta, podemos hacer una acción más. O sea, ya no son solamente dos acciones, sino tres acciones. Con esta loseta nos dan un dado extra. Ya no teneríamos cinco dados, sino lanzaríamos seis dados. Y con esta loseta nos dice que en el momento de que obtenemos dinero por los dados, o sea, si nos sale esta cara, obtenemos directamente el tipo de mercancía que nos pone la loseta. En este caso, obtendríamos uno de tela que nos lo llevaríamos a nuestra zona de juego. Una vez explicado la loseta de mezquita, vamos a, por último, a explicar las cartas del bazar. Por último, vamos a explicar la iconografía de las cartas de bazar. Hemos hecho varios ejemplos, no todos los ejemplos. Y como veis, lo hemos dividido en dos. Una es para aquel que haya hecho la acción de carta, solamente la obtendría él. Y dos, aquel que las tiene él y las tienen los demás jugadores. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esto nos dice que si obtenemos, tenemos dos bienes, lo podemos cambiar, lo descartamos y obtenemos dos cajas de madera. Si tenemos, por ejemplo, una piña y una tela, por ejemplo, pues lo cambiamos por dos de madera. Si en el caso de que no los tuviéramos, esa mercancía, podemos ganar una lira. Si tenemos dos cajas de madera, solamente si las tenemos, no las descartamos, obtenemos seis liras. Si no tenemos esas dos cajas de madera, obtendremos una lira. Si tenemos diez liras, podemos descartarlas para coger un rubí. Si no lo tenemos, obtenemos una lira. Si tenemos cuatro bienes, los cuatro bienes diferentes, los descartamos y obtenemos un rubí. Si no, ganamos una lira. Y aquí nos dice que si obtenemos una caja marrón y los demás jugadores obtienen una tela, aquí nosotros obtenemos una tela y los demás jugadores pueden coger dos liras, pagarlas para obtener una tela. Y aquí nosotros cogeríamos cuatro liras y los demás jugadores pueden coger un cristal, descartarlo y pagar y obtener tres liras. Y esto ha sido Istambul, el juego de dados. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.